Coincidió con una teleserie que está dando harto que hablar, que le ha ido muy bien, que ha sido muy bien recibida por la gente, por los conflictos que toca y también por la manera en la que se toca. Creo que también estamos actuando como menos, por así decirlo. Está más natural, más como la vida misma, que es su título. Entonces creo que esa promesa se ha ido cumpliendo y la gente no se ha sentido defraudar, sino que al revés. Ha premiado esa promesa que les hicimos porque creo que por ahí la hemos cumplido. Se viene bueno, así que no se despeguen del televisor, no, no. Sino que no, porque a veces los alargues suenan, la gente como que dice chuta, que lata. No, sino me buscan a mí y me tiran los tomates a mí porque la historia se viene buena y va a ir cada vez mejorando más aún. Esa fue una exigencia que se les pidió a los guionistas, que si nos íbamos a alargar fuera con buenas tramas y no estirar de chicle, sino que, y todos estuvimos de acuerdo y todos le pusimos ese como, esa exigencia a la lari. Entonces estamos todos haciendo nuestra pega lo más concentrados posible para que salga bien.